Vamos a aprender a reproducir nuestra música digital del ordenador, un WAP o un MP3, en un sistema de altavoces a través del puerto digital USB de la mesa X-AIR de Behringer. ¿Qué ventajas nos ofrece el puerto digital? Pues, muy sencillo, siempre el puerto digital nos va a ofrecer mayor calidad que una salida o entrada analógica. ¿Por qué? Fijémonos que si nosotros reproducimos un archivo WAP o MP3 del ordenador, que es digital, cuando lo sacamos por este conector mini-jack, mini-TRS, aunque le hagamos aquí una adaptadora RCA, esa señal se ha analogizado y ya viaja en analógico hasta las entradas físicas de la mesa de mezclas. Por ejemplo, si lo ponemos en los canales 15 y 16 o 17 y 18, ha viajado en todo el cable de manera analógica y aquí se va a volver a digitalizar. De hecho, aquí tendremos un conversor AD, Analog to Digital Converter. Por tanto, estamos realizando muchos procesos de conversión que van a mermar la calidad del audio. Por tanto, lo mejor va a consistir en sacar la señal digital del ordenador por puerto USB y conectarla directamente aquí. Por tanto, lo que vamos a aprender ahora es a configurar esa reproducción del ordenador para, por USB, llegar hasta la mesa de mezclas y escuchar la música por los altavoces. Vamos a fijarnos que aquí tenemos una mesa de mezclas en la que hemos conectado ese mini-jack analógico, mini-TRS, y está saliendo por el sistema de altavoces MainMix Output que va a estos altavoces de aquí. Podemos escucharlo ahora mismo. Y si nos fijamos, si abrimos los dispositivos de reproducción del ordenador, podemos ver que efectivamente estamos escuchando la salida mini-jack que va a la mesa de mezclas y por eso pone aquí como dispositivo de reproducción predeterminado la salida mini-jack de altavoces. Ahora bien, lo que vamos a hacer es conectar en vivo este puerto USB desde el ordenador a la mesa de mezclas y veremos qué es lo que ocurre. Vamos a verlo en directo. Vamos a fijarnos en los dispositivos de audio. Y nada más lo conecto, vemos que aparecen todas las salidas virtuales y digitales USB que van encaminadas hacia la mesa de mezclas. Por ejemplo, ahora podríamos elegir que queremos salir desde el ordenador de manera digital por la salida virtual 3 y 4. Siempre son por parejas porque estamos hablando de dos canales, izquierdo y derecho de la música. Vamos por ejemplo a elegir 3 y 4, lo predeterminamos y aparece aquí un tick de color verde y aceptamos. Por tanto, ya de manera digital se está transportando la señal de audio desde este puerto USB que tenemos aquí en color rojo y está llegando a nuestra mesa de mezclas de manera totalmente digital, con calidad y sin ningún tipo de conversión. Vamos por tanto ahora a preparar también los altavoces. Tenemos el sistema R que va a ir a este monitor de estudio de aquí arriba y el sistema L, main L, salida izquierda de la mesa de mezclas que va a ir a este monitor de la izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es controlar la mesa Behringer mediante el puerto RJ45 Ethernet, como hemos explicado en otro vídeo. Recordemos que debe estar el switch donde pone Ethernet. Entonces conectamos el RJ45 del ordenador aquí al puerto de control remoto de la mesa Behringer y ya podemos abrir el editor o mesa de mezclas virtual que va a controlar a esa mesa física de Behringer. Es el programa X-Air Edit y efectivamente nada más abrir el programa ya nos dice que ha encontrado la mesa de mezclas física y que si nos queremos conectar le decimos que sí, connect y nos sincronizamos. Le decimos que vuelque toda la información desde el mixer hasta la superficie virtual del ordenador. Por tanto ya tenemos todo configurado y ahora vamos a decirle a la mesa de mezclas que tome la señal digital, ya no la física sino la digital. Por tanto nos iremos aquí donde pone Input y si nos fijamos tenemos los diferentes canales, vamos a elegir los canales 3 y 4 que son los que hemos determinado en el dispositivo de reproducción de nuestro ordenador. Vamos al 3 y fijémonos que nos dice que fuente quiere usted tomar para reproducir por los altavoces. ¿Quiere usted tomar la entrada física analógica MIG-LINE que luego la convertiré en digital y por eso pone AD, Analog to Digital Converte o quiere usted directamente tomar la señal digital por el puerto USB? Pues le decimos que tome la señal del puerto USB y inmediatamente ya vemos como entra señal de audio que podríamos además regular con una ganancia digital lo que se llama USB Trim vamos a dejarlo por aquí y hacemos lo mismo con el canal número 4 le decimos que en vez de tomar la entrada física número 4 es decir que en vez de tomar la señal que conectemos físicamente de manera analógica aquí que tome la señal número 4 virtual del puerto USB digital por tanto cambiamos de AD a USB e inmediatamente vemos como entra también ya la señal por tanto ya tenemos señal en los canales 3 y 4 y vamos a subir los faders y también vamos a subir el fader principal Main Mix y ya se está reproduciendo la señal totalmente digital que llega aquí por el sistema de altavoces L y R ahora bien, nos queda una última configuración que va a ser la panoramización aquí tenemos, si esto fuera un CD, una fuente estéreo, un tema musical real pues tenemos la base rítmica en el canal 3 y si nos fijamos, esta base rítmica ahora mismo se está reproduciendo por los dos altavoces porque está panoramizada al centro aquí podemos ver, en la izquierda tenemos base rítmica y en la derecha también por tanto lo que vamos a hacer es seleccionar ese canal el canal 3 y lo vamos a panoramizar hacia la izquierda nos vamos aquí donde pone Channel y donde pone Panorama le vamos a decir que se reproduzca solamente por L totalmente hacia la izquierda y vamos a ver como efectivamente en la izquierda tenemos base rítmica pero en la derecha ya no está aquí lo podemos ver y por tanto como es una fuente estéreo un tema musical, si fuera un tema real pues hacemos lo mismo con el canal derecho la melodía seleccionamos el canal 4 y lo panoramizamos totalmente hacia la derecha lo comprobamos comprobamos que está en la derecha y que ya no está en la izquierda por tanto ya tenemos panoramizado correctamente esta fuente o este tema musical en estéreo vamos a escucharlo subimos ya los dos faders quitamos los mutes y vamos a ver que tenemos en cada altavoz aquí tenemos la base rítmica y solamente la base rítmica aquí tenemos la melodía y solo la melodía y ahora escuchamos los dos por tanto esta es la manera de reproducir una señal del ordenador señal digital de WAP o MP3 en un sistema de altavoces mediante el puerto digital USB USB de la mesa X-AIR de Behringer de la mesa X-AIR de la mesa X-AIR de la mesa X-AIR de la mesa X-AIR Gracias.